Bueno, pues antes de empezar con el CNC, quiero hablaros un poquito de fresas. Lo que sí quiero dejar claro antes de empezar es que yo no soy ningún experto en CNC, ¿vale? Yo os voy a hablar desde mi experiencia, desde lo que yo he aprendido con el paso del tiempo de mecanizar cosas, pero no soy ningún experto, así que en la descripción de este vídeo os dejaré enlaces tanto a canales de YouTube como a blogs de temas de CNC, todos en español, donde podéis encontrar muchísima información y mucho más detallada sobre este tipo de cosas, sobre qué fresas va mejor para cada tipo de proyecto y todo ese tipo de información, ¿vale? Entonces yo simplemente voy a haceros aquí un resumen rápido de los tipos de fresas que podéis encontrar en el mercado para hacer cosas con vuestra fresadora. Vale, así que muchos estaréis acostumbrados a ver este tipo de fresas, que son más bien fresas para máquinas de manuales, digamos, para routers manuales para mecanizar madera y ese tipo de cosas, ¿vale? Pero nosotros cuando utilizamos fresas en la fresadora, pues más bien utilizamos este tipo de fresas que veis aquí, todo el resto de fresas que veis por aquí abajo, ¿vale? En la línea de arriba os he puesto fresas, las tres primeras son fresas de corte, digamos, bueno, esto es una fresa de un labio, que esta fresa os puede valer para cortar prácticamente de todo, plásticos, madera, metales blandos tipo aluminio o cobre o latón, ¿vale? Ese tipo de materiales, pues esto es una fresa similar a esta, pero que en vez de una única, un único diente de ataque, digamos, sobre el material, tiene dos y estas fresas las habría de dos, de un labio, de dos, de tres, de cuatro, ¿vale? Hay de seis incluso, dependiendo de lo que queramos mecanizar, pues utilizamos unas u otras, ¿vale? Por ejemplo, pues yo, por ejemplo, las de dos labios las utilizo mucho para mecanizar metacrilato y madera y materiales de ese estilo que son materiales muy blandos, ¿vale? Las de un labio, por ejemplo, las utilizo para mecanizar aluminio y después, pues yo que sé, de tres labios se utilizan pues para aluminio o para otros tipos de metales. Si ya de cuatro o de seis labios ya es otro grado, digamos, básicamente la diferencia entre un labio y dos labios es el acabado que damos, pero también a medida que añadimos más labios, las virutas que cortamos son más pequeñitas, son más difíciles de evacuar, ¿vale? Entonces es probable que el material se caliente de más y se quede apelotonado o pegado en la fresa, en los conductos de la fresa, en las espirales de la fresa y que la máquina no sea capaz de evacuar la viruta como debería, o sea que más labios no quiere decir que vaya a ser más fácil de fresar, ¿vale? En muchas ocasiones es más complicado de fresar. Después tendríamos estas de aquí que son fresas de bola y se llaman fresas de bola porque la punta es redondeada y se utilizan sobre todo para hacer acabado sobre las piezas, es decir, nosotros podemos con estas fresas que veis por aquí podemos hacer un desbaste y después con una fresa de bola pues podemos dar un acabado para que el acabado superficial de la pieza quede mucho más liso, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Después tendríamos este tipo de fresas que tenéis aquí en el medio que son más bien para tema de mecanizado de PCBs, ¿vale? Esta sería la típica fresa que se utiliza para mecanizar PCB. Esto es la típica fresa que se utiliza para cortar las pistas, ¿vale? Para eliminar el cobre superficial de la PCB y digamos aislar las diferentes zonas de la PCB. Esto sería una fresa de grabado que se utiliza también indiferentemente esta y esta para hacer el mismo tipo de trabajo y esto sería pues una broca para hacer agujeros, para meter componentes a través de la PCB y demás. Y después os he puesto por aquí abajo diferentes tipos de fresas que también existen por ahí que podéis utilizar en vuestras fresadoras. Que esto, por ejemplo, esto es una fresa de desbaste que se llama, o rompeviruta, que básicamente lo que hace es que nos permite desbastar mucha mayor cantidad de material que la que podríamos desbastar con este tipo de fresas, ¿vale? Que os enseñé al principio. Esto después sería una fresa para hacer roscas. Esto es una fresa para hacer redondeados en las aristas de la pieza. Esto es lo mismo, pero para hacer un chaflán, ¿vale? Que es desbastar una arista en un ángulo, ¿vale? Estas fresas las tenéis de 45 grados, de 90, de 30, de 60, dependiendo un poco de lo que queráis hacer, pues podéis escoger unas u otras. Y esta última que os puse aquí es una fresa de punteado, ¿vale? Es una fresa que se utiliza para marcar un punto donde queremos fresar de una manera precisa, donde queremos hacer un agujero de una manera precisa, ya que estas fresas acaban en punta, en una punta perfecta. Y si cogemos una broca, por ejemplo, para hacer un agujero, pues normalmente las brocas tienen la punta dividida y tienen un tramo recto en el medio que hace que la fresa, la broca, perdón, cuando intentamos agujerear, pues que se muevan ligeramente, ¿vale? Con lo cual con este tipo de fresas no nos pasaría, ¿vale? Tanto que no lo dije antes, tanto en las fresas de grabado de este estilo o de chaflán de este estilo y el resto de fresas las hay diferentes diámetros, más grandes, más pequeñas, con mayor longitud de corte, con menor longitud de corte, un poco para adaptarse a los diferentes trabajos que podemos llegar a realizar, ¿vale? Entonces, siempre yo la recomendación que le doy a todo el mundo es que escojáis la fresa en función del trabajo que vais a realizar. Es decir, si vosotros vais a cortar, por ejemplo, un tablero que tiene, pues, 8 milímetros de largo, pues con que tengáis una fresa que tiene 10 milímetros de longitud de corte, es más que suficiente, ¿vale? Si nos vamos a una fresa que tenga más longitud de corte, al final lo que hacemos es que la cantidad de fresa que sobresale de la pinza, digamos, que es lo que sujeta la fresa al spindle, pues es mucho mayor y la probabilidad de que esa fresa rompa por cualquier vibración o por cualquier otra cosa, pues es mucho mayor. Con lo cual, siempre intentar coger fresas, pues eso, si vais a cortar algo que tiene 10 milímetros, pues una fresa que sea ligeramente superior a lo que queréis cortar, ¿vale? Y siempre intentar dejar la fresa lo más metida dentro de la pinza posible para que sobresalga lo mínimo imprescindible para poder cortar lo que queréis cortar, ¿vale? Y por último, lo que tendríamos son las pinzas y la tuerca de lusillo, ¿vale? Entonces, estas piezas que veis aquí, en función del diámetro de fresa que vosotros compréis, pues las hay para fresas de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 8, de 10, de un montón de tamaños, ¿vale? Y después también las hay en pulgadas. Estas piezas van colocadas dentro de esta y nosotros en este agujero meteríamos la fresa. Una vez que tenemos la fresa colocada, apretamos la tuerca esta en la rosca del husillo, del spindle, de la fresadora y con eso ya se queda la fresa perfectamente fijada al spindle. Pues en esta primera parte del curso lo que vamos a ver es un poco cómo se organiza BCNC y los menús que podemos hacer en cada uno de ellos, un poco para que tengáis una visión general de cómo funciona el BCNC. Así que, bueno, empezamos por el típico menú de la parte superior, ¿vale? Aquí este menú que veis que pone File, Control, Probe, Tools, Editor, ¿vale? Que ahí es dentro de los distintos menús que ahora a continuación explicaré, tenéis diferentes herramientas, ¿vale? Todos estos menús tienen un... O sea, cada uno de estos, digamos, tiene un menú superior y un menú lateral que a medida que voy cambiando las pestañas veis que van apareciendo unas cosas u otras, ¿vale? Básicamente, la pestaña de File se utiliza, pues, básicamente para cargar los archivos y para conectarnos a nuestra fresadora, ¿vale? Este es el primer paso que tendremos que hacer cuando usamos BCNC, es conectarnos a la fresadora, que lo haremos desde esta pestaña de File. Una vez que tengamos la fresadora conectada, pues, podremos abrir un fichero nuevo con este botón, abrir uno, un DXF, un SVG que queramos generar un G-Code o importar o grabar un fichero ya todo procesado para tenerlo ya guardado para próximas ocasiones, ¿vale? Después en la pestaña de Control lo que tendríamos son como, pues, un control manual de la fresadora. Desde aquí nosotros podemos, con este menú que tenéis aquí, podemos mover la fresadora delante y atrás en el eje Y, derecha e izquierda en el eje X y arriba y abajo en el eje Z y con este menú de aquí podéis escoger el incremento, multiplicarlo por 10 o dividirlo por 10. Es decir, cada vez que cliquéis uno de estos botones, pues, ahora mismo, actualmente, tal como está, pues, el eje se movería un milímetro en el eje Y o en el eje X o en el eje Z, lo que vosotros pulséis aquí. Si yo pongo 100, pues, se moverá 100 milímetros, ¿vale? Sí que os recomiendo ya aquí antes de nada y de primeras que cuidado con el eje Z, porque hay muchas veces que ponemos aquí 100, no nos damos cuenta, le damos hacia abajo al eje Z y el eje Z va a bajar 100 milímetros y lo más probable es que rompamos la fresa. O sea que con este menú de aquí, con cuidado. Después, desde aquí, al tener la fresadora conectada, pues, podremos indicar que estamos en el punto 0, 0, 0, ¿vale? ¿Qué es esto? En una fresadora, al revés, digamos que en una impresora 3D, lo habitual es indicarle nosotros manualmente dónde queremos empezar a cortar. ¿Por qué? Porque cuando cortamos algo, pues, muchas veces reaprovechamos tableros que tenemos del que vamos haciendo recortes y entonces, pues, necesitamos decirle dónde es el punto de origen que nos entraría nuestra pieza que vamos a cortar. Esto después os lo explicaré con una imagen un poco para que lo entendáis. Pero, básicamente, en CNC nosotros siempre decimos dónde tenemos la coordenada 0, 0, 0 para que a partir de ahí la máquina empiece a cortar. Vale, después, desde aquí, tenéis, por ejemplo, este menú de aquí que pone Feed, sería, pues, para aumentar o disminuir la velocidad lineal de corte, es decir, la velocidad a la que se mueve la fresadora, ¿vale?, a la hora de cortar. Y en el de abajo, pues, tendríamos para decirle las vueltas del spindle en caso de que vuestra máquina tenga el spindle controlado vía Arduino, ¿vale? En mi caso, por ejemplo, yo mis máquinas tienen un potenciómetro en el que tú regulas la velocidad del spindle manualmente, con lo cual, si vosotros subís aquí la velocidad del feed, digamos, de movimiento, pues, tened en cuenta que vais a tener que ajustar también la velocidad de giro del spindle, ¿vale? A mayor velocidad lineal, mayor velocidad de giro del spindle vamos a necesitar. Bien, la siguiente pestaña sería la de Probe, que esta pestaña solo la vais a utilizar si vuestra máquina tiene un autolevel, que no es la mayor parte de los casos de fresadoras de estas económicas de tener en casa, no suelen tener esta funcionalidad implantada, digamos. Pero vamos, que básicamente si lo tuvierais, pues, desde aquí, digamos, que sería un poco el homing y todo ese tipo de cosas. Yo la verdad es que no me voy a meter mucho en esto porque, ya os digo, no es una cosa muy habitual, ¿vale? Bien, la siguiente pestaña sería la de Tools, que en esta pestaña es donde nosotros vamos a poder definir, pues, por ejemplo, los tipos de fresas que tenemos disponibles para utilizar, el grosor del material, las velocidades por defecto que va a generar el programa cuando generemos el GCODE y después tenemos, pues, aquí diferentes operaciones de CAM, ¿no? De diseño, o sea, igual que existe el diseño asistido por ordenador, pues, el CAM es como el mecanizado asistido por ordenador, digamos, ¿no? Entonces, desde aquí, pues, tenemos diferentes herramientas que nos van a permitir hacer los diferentes cortes, taladrados y demás que nosotros queramos hacer en nuestra pieza. Y a mayores, desde aquí, desde este menú de config, pues, tenemos opciones, digamos, para modificar tanto parámetros del propio programa como los colores y este tipo de cosas o medidas físicas de la máquina y de la rejilla que se genera aquí cuando cargamos un fichero o incluso los propios parámetros del GVRL que tenemos cargado en el Arduino, ¿vale? Para aumentar o disminuir velocidades máximas o pasos por milímetro o cualquiera de este tipo de cosas. Y simplemente deciros que, tanto en esta pestaña de Tools como en la de Editor pasa lo mismo, fijaos que aquí en estos menús, pues, tenéis estos triangulitos que se pueden ampliar, que tenéis como más elementos para seleccionar, ¿vale? No solo los que salen aquí, sino que tenéis menús ampliables con otro tipo de elementos, ¿vale? Y después el menú de Editor, que sería el menú desde el que nosotros reorganizaremos nuestro G-Code a la hora de cortar. Es decir, nosotros cuando importamos un DXF aquí, pues, saldrán una serie de elementos que veréis posteriormente y que nosotros desde aquí, pues, podemos reordenarlos o podemos hacer copias de esos G-Codes o podemos girarlos o hacer simetrías o activar y desactivar partes del código para que la fresadora los corte o no los corte, ¿vale? Y, por último, lo que tendríamos aquí es el área de visualización, digamos, donde se va a ver todo el código que nosotros vamos a generar y tenéis esta barra de herramientas aquí que os va a permitir, pues, ir cambiando el tipo de vista, por ejemplo, con esto, podéis hacer una vista ortogonal o una vista en perspectiva isométrica, hacer zoom para adentro, zoom para afuera, hacer un zoom de encuadre de todo lo que tenéis seleccionado, desplazar la vista, ¿vale? Medir una cierta distancia para saber exactamente lo que mide, ¿vale? Que aquí os pondrá aquí abajo lo que mide esta línea en función de lo que yo, la longitud que le ponga, pues, os dirá lo que mide exactamente, ¿vale? O incluso podremos también activar o desactivar la rejilla, activar o desactivar el eje de coordenadas, etcétera, 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 ¿vale? Activar o desactivar que se vean los caminos, digamos, ¿vale? Y una serie más de cosas que si vais poniendo el ratón por aquí encima, pues, ya os va a decir exactamente qué es cada una de ellas, ¿vale? Con esto quedaría listo lo que es la parte de cómo se organiza el BCNC y cómo, dónde está cada uno de los elementos, ¿vale? Así que doy por finalizado esta primera parte del curso y a continuación veremos, pues, cómo cargar un fichero sencillo y cómo generar un GCODE a partir de ese fichero sencillo, pero ya en la segunda parte de este tutorial.